El nivel de alarma es tan grande que suspendieron las clases. El objetivo es realizar una desinfección en los establecimientos, pero además se habría detectado una posible contaminación en la red de agua potable. Hasta el momento estamos hablando de al menos 300 casos de gastroenterocolitis. Desde hace varios días, un brote de gastroenterocolitis tiene en alerta a los vecinos de Berazategui, donde el número de afectados ya llega a 300. Hubieron muchos chicos a partir del viernes internados. Todos bajo el mismo síntoma, con vómitos, diarrea y colitis. Tras varias consultas bajo el mismo síntoma en diferentes centros de salud zonales, 56 colegios públicos y privados suspendieron las clases como medida preventiva, mientras que en domicilios particulares la principal atención está puesta en el consumo de agua potable, donde los damnificados señalan las razones del malestar. Cuando yo llevé esto para mostrarlo al tanque del agua, me dijeron que esto es porque o se rompen cañerías o abren caños nuevos para poner y se contamina con tierra. Día por medio, una vez por semana sale esto. Yo tengo un niño de 6 años que está ahora con diarrea y con dolor de panza, y el más grande de 21 lo traje el viernes, así el viernes de la noche, con 40 grados de fiebre, vómitos, diarrea. Yo tomo siempre agua de la canilla, porque tenía entendido que es agua buena, ¿no?, de la de Berazategui. Y bueno, me agarró a mí, defecé 20 veces en el día. Ahora está mi hija y mi yerno, mi hija está consangrado, mi yerno también, con fiebre, faltando al trabajo, y las nenas ya no van al colegio. Al respecto, desde el municipio se comunicó a través del Facebook del Intendente Juan Patricio Mussi, que tanto jueves como viernes se realizará una desinfección preventiva en establecimientos educativos y toma de muestras en tanques de agua y canillas. Las autoridades provinciales, a su vez, recomiendan que se realice prevención dentro de los hogares y colegios para evitar continuar el contagio. Al asociar los síntomas con una posible indigestión, la mayoría llega tarde a la consulta con el especialista. Y al asistir al hospital Evita Pueblo, se encuentran con una medida de fuerza por parte de los médicos, reclamando mejoras salariales, ayer, hoy y mañana. No, el paro no influye para nada porque la guardia no para. Estos son pacientes que generalmente se trabajan por guardia y los pacientes de internación también son atendidos en los días de paro.